Los asos, ya nos lo dije. Un tipo formidable, un bolazo. Muy bien, bolos, bolos. ¿Cuántas años, cuántas años? Tres, así que no es más de 17 minutos. Invítame, por favor. Barcelona. Bueno, pues, evidente, ¿no? Todas las ganadillas, sobre todo, toda la banca de sus plestos. Estaditos saltaron, en realidad, con un resorte. ¿Te parece si recordamos la última vez que Liga ganó aquí? ¿Qué es eso? La primera vez, la fecha número 15, el año 26 de abril del 15, con gol de cachete. ¡Blazo! 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 Gracias.